Obtener unos huevos perfectos al microondas es muy fácil. Llena el recipiente de agua hasta la marca indicada. Coloca soporte de aluminio. Un huevo no demasiado grande y mételo en el microondas. La potencia dependerá de cada electrodoméstico. Por lo general se aconseja usar una potencia media y una duración entre 4 y 7 minutos. Eso ya depende de tu gusto, si lo quieres más blando o duro. ¡Gracias por ver el video!